¡Primera batalla por la fortaleza y una videollamada familiar el día de hoy! ¡La primera carrera en el circuito de fuerza por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Rebeca Valentina! ¡Oh! ¡A centradas! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia la batalla por la fortaleza! ¡Que no viene sola! ¡Familia Exatrono! ¡Ya! ¡Vale! ¡Los sentimientos están a flor de piel! ¡El equipo ganador aquí en el circuito de fuerza también se va a llevar una videollamada familiar! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muy importante en la recta final, familia Exatrono! ¡Yé! ¡Son prácticamente dos beneficios! ¡La primera! ¡Creso es! ¡La fortaleza, la comodidad! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para la buena recuperación pensando en lo que viene, en lo que está pasando en la sexta temporada! ¡Métele, meto! ¡Vamos a poder hablar y ver! ¡Cuchar! ¡No hay puertas! ¡A los familiares! ¡Métele, meto! ¡Métele, meto! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Isabela Arsili va a llegar primero al área de la puntería si no comete errores! ¡Se han enfrentado 26 veces! ¡Ok, vamos! ¡16 victorias para Isabela! ¡10 para Rebeca Valentín que va a llegar al área de la puntería! ¡Deben colocar un aro en cada uno de los tubos! ¡Ya Isabela coloca uno! ¡Esa es la primera etapa en el área de la puntería! ¡Planza, Isabela, falla! ¡Venga, Isa! ¡Planza, Isabela! ¡Un ovoide de fútbol americano en el canasto que tiene frente a ella! ¡No la alcanzaste! ¡Y por último, un ovoide en el canasto central! ¡Están iguales! ¡Tranquila, Beca, tranquila! ¡Va a hacerlo de su lado! ¡Suéltala! ¡Rebeca tiene la ventaja en este momento! ¡Acabamos de comenzar la batalla el día de hoy! ¡Aparecen las nubes! ¡Sobre el circuito de fuerza! ¡Tiene la ventaja Rebeca Valentín! ¡Falla Isabela! ¡Suéltala! ¡Ali! ¡Rebeca buscando colocar el primero falla! ¡Un poquito menos, Beca! ¡Lanza nuevamente falla! ¡Se va a hacer chica! ¡Ahora intenta con las dos manos! ¡Bien! ¡Lanza Isabela! ¡Le queda uno, Isabela en la primera etapa! ¡Falla! ¡Venga los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Lanza Isabela! ¡Lanza Isabela! ¡Estamos iguales en el área de la puntería! ¡Uno a la vez! ¡Vamos! ¡Lanza las dos! ¡Coloca uno, Rebeca por la victoria! ¡Rebeca! ¡Y Rebeca Valentín! ¡Coloca la pizarra, un parcero! ¡A favor del equipo de los contendientes en el circuito de fuerza! ¡Así comenzó la batalla con la fuerza! ¡Una fortaleza y una habilidad llamada familiar! ¡El tiempo de Rebeca! ¡208.46! ¡Aberla! ¡Una bala así! ¡Porque yo no tengo! Entonces cuando le di fuerza se me iban todas hacia atrás. Solo que hacía era dejarla aquí y empujarla como para querer que entre. No hay necesidad de tirar 16 aros para meter tres. Y el tiro hasta es muy fácil. O sea... Hombre, no sé ni qué decirle. La verdad, ese sí fue un error sasso. ¿Y en el balón cambiaste? ¿A este? Sí. ¿No te resaltó para abajo? Pues me dio una, después me dio seguridad. Si tíralo así, entró y dije, vámonos. No pude agarrar los tres. Tal vez yo era para tirar un fú. Una semana que cerra a favor del equipo de los contendientes en el circuito de fuerza. Hoy la batalla es por la fortaleza y una videollamada familiar. A continuación, segunda carrera del día. Por los famosos Briadan Herrera y por los contendientes Joicel Barrios. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Ahora Briadan Herrera. ¡Métele, métele! Quiere colocar de manera triunfana. El empate en la pizarra tiene la ventaja ahora al clavadista profesional en este momento. Bien, eso. Eso ellos. Velocidad de Briadan empuja a la estrella gigante. ¡Bien! ¡Dale, Joy! ¡Dale, Joy! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos. Y usted puede opinar. Queremos que opine, que dé su opinión. Utilizando el hashtag exatlón E-E-E-Q, hashtag teamfamosos y hashtag teamcomprendientes. ¿Cuál de los dos equipos? ¡Métele, Joy, Cel! Se va a llevar la batalla por la fortaleza y la videollamada. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tan importante es la videollamada? A esta altura de la competencia. ¡Acuarte, ajustes pequeños! Tiene un valor tremendo. Llega primero Briadan al área de la puntería. A trabajar con los aros. Debe colocar un aro en cada uno de los tubos que está frente a él. ¡Esa es, papá! ¡Esa es! ¡Bien! Hay unos más grandes en la temporada, otros más pequeños. A la segunda etapa, Joycel Barrios. A colocar... ¡Bien, Brin! ...uno Boide en el canasto que está frente a él y otro en el canasto central. ¡Vaya, Joycel! Sigue trabajando Briadan en la primera etapa. ¡Lazza, Joycel! Ya coloca el primero. Igualito, Joy. Quiere liquidar esta carrera. ¡Y lo consigue, Joycel! ¡Joycel Barrios! Conoce la victoria en la pizarra. ¡2 a 0 hasta el momento a favor del equipo de los contendientes! ¡Y el tiempo de Joycel! ¡1 a 39.55! Hoy no solo se juega por la fortaleza a 12 puntos. Los rojos y azules también lo dan todo por la emocionante videollamada a sus seres queridos. ¡Ya regresamos! Joycel, hoy se está peleando por la fortaleza y aparte de esa videollamada telefónica, sabemos la importancia de la fortaleza, pero para ti, ¿qué tan importante es esa videollamada? Bueno, Cheli, la verdad, ya llevamos tres meses. Queremos sí ganar la fortaleza, pero esa videollamada creo que como que nos va a inyectar más adrenalina. Estamos en la recta final y hace rato nos vemos a la familia, a los padres, a nuestras novias y creo que sería buena motivación para esta recta final para seguir adelante y seguir dando todo por el equipo y por uno personalmente. Así es, yo creo que es el mejor momento, ¿no? para tener esa videollamada y el contacto con nuestros seres queridos. Por otro lado, el día de ayer no se te dio ningún punto, hoy llegas y ¿cómo te levantas con ese pie derecho? ¿Cómo creer en ti mismo? Cheli, la verdad, no, ayer hace días que no estoy anotando el equipo y de verdad, como siempre he estado anotando, no sé, caí en esa racha negativa y sí me he sentido muy mal porque yo digo, estoy entrenando, estoy haciendo todo lo bien y llego y no me sale, pero bueno, trato de psicológicamente prepararme, si no, no, yo puedo, confiar en mí y bueno, gracias a Dios, me tuvo la victoria, a pesar de que ese tiro tampoco, nunca he practicado este tiro y creo que es más confiar en uno y si no quedarse con eso, que no estoy perdiendo, es día nuevo, darle a todo ese día y así. Y también lo importante y rescatar que tú estás haciendo todo lo que está en tus manos, estás entrenando, estás teniendo una buena, una mente positiva, ya lo demás si no se da, pues bueno, hay cosas que a veces... Yo se lo digo a Dios y yo no estoy sentado, no estoy tumbiendo, yo estoy haciendo todo lo que hay entre mis manos y no me da la victoria, bueno, usted sabrá, y así es, pero bueno, orgulloso y contento de estar aquí y lo que he hecho. Felicidades por ese punto, Yoicet. Gracias, Feli. Familia Exatrona del Marcador está 2 a 0 a favor de los contendientes, les recuerdo que hoy se está peleando por la fortaleza y una videollamada telefónica. ¡Vos a entrar! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Esta es la batalla número 18 por la fortaleza de la temporada. ¡Métele, métele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 12 batallas por la comodidad han sido ganadas por el equipo de los contendientes, 6 por el equipo rojo. Cuidado, deja que se... ¡Cuanteanlo! ¡Bien, métete! ¡Bien, se dene eso, familia Exatrona! En 13 semanas... ¡Voy a tenerlo amarillo, dale! El equipo azul ha pasado más tiempo en la fortaleza, mucho más tiempo que el equipo rojo. Se crece el equipo de los contendientes en esta batalla. ¡Bordé, pero vete, bordé! Hay muchos datos, muchas estadísticas, muchas situaciones que hablan de cada uno... ¡Vétele, gimana! ...los desempeños de ambos equipos. ¿A quién tiene la verdad, doctor Amador? ¿Quién es la que sigue ahora? Se ha acoplado un poco a poco la competencia... ...a cada uno de los circuitos... ...a cada una de las punterías... ¡Vete subiendo, vete subiendo! ...va a llegar primero al área de las punterías... ...si no comete errores... ¡Una! ...aquí viene Jimena Mezcoa, la profesora de gimnasia olímpica... ¡Vamos, dos! ¡Venga, dime! ¡Venga! ¡Venga Jimena, venga! ¡Pensando el blanco montado! ¡Comiendo tiro Jimena, venga! ¡A la cadena de la campión llamada a Pokeró! ¡Pensable que con refuerzos... ...que llegaron hace poco la competencia... ¡Vamos! ¡Qué apoyo familiares funda con Kyle! ¡Faña Jimena está igual es en el área de la bodega! ¡Ey! ¡Otra otro Nikol! ¡Aquimera, pero un poquito más arriba! ¡Venga uno Nikol! ¡Qué atletas se perfilan para la última semana! ¡Tendremos cinco caballeros! 5 lamas, un total de 10 atletas, le queda claro a Nicole, a trabajar con los ovoides. Corrígete, no tienes por tirar, corrígete. Tienes que meterlo a la derecha. Sigue intentándolo, Nicole Amador, y falla. Y van buscando otra victoria para ella. Fallan las dos. Tira, tira. Con las dos manos, Kibera. ¡Bien! 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 ¡Lánzalas, vamos! Nicole por la victoria. ¡Bien! Coraje, cerro 2 a 1. Primer punto del equipo rojo. Punto para Nicole Amador, que sigue sumando en el porcentaje de victorias personal. Así está la batalla por la fortaleza y una videollamada. Me siento un poquito desesperada al momento de tirar porque sí están más fáciles de lo que hemos practicado. O sea, en la fortaleza, cuando tiramos así lo siento más difíciles que acá. Es que no es que sea más difícil y lo que está pasando es que tal vez lo estamos subestimando. Es otro tiro, es un tiro muy diferente. Ajá. ¡Bien! 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 La puntería que es compartida, o sea, te puedes mover un poco en la línea, ¿ok? Porque yo no tengo ese tiro, como que no sé hacerlo, pero yo lo que hice fue como mirar, tuviste como el tiré, la cogí así y como tratar de buscarle y de eso, porque yo tampoco tengo como para darle el flip así que le hacen esta gente, en la próxima la hacen, en los aros, en los aros, en los aros, lo hiciste primero que en los aros, entiendo, solo que ajustar ahí en la próxima la hacen, tranquila. 2 a 1 en la trizarra a favor del equipo de los contendientes, primer punto rojo y a continuación por los famosos veterans y por los contendientes, Alfredo Pagos, concentrados, listos, 3, 2, 1, velocidad asegurada de esta carrera, por parte del colombiano de Miami, Berta Mejía, Bien, dale, agarra doble, El problema acá de Texas, entrenador Pagos, coach Pagos, Alfredo Pagos, tiene la ventaja Alfredo, por unos centímetros nada más, fuerte, Alfredo es una realidad maravillosa de la sexta temporada, uno de los reemplazos, que queda con vida, aquí en la competencia, al igual que Berta Tejida, la carrera pasada fue de refuerzos, esta de reemplazos, se han enfrentado, 13 veces, Siete victorias para Berta Mejía, seis para Alfredo Pagos, Alfredo llegó como reemplazo por el equipo de los contendientes, junto a Susana Buntis, y Berta Mejía llegó para el equipo de los famosos, Centrado, Vayan los dos, En este circuito, Alfredo Pagos, el segundo de carrera, en el violara, al que era su compañero en el equipo de los contendientes, Vamos Pagos, bien, Regresa Berta, regresa Alfredo, Sí Buscando hacer los ajustes, ella coloca a otro Alfredo, Lanza Alfredo, tiene la ventaja, Coach Pagos, No puede sanar, no puede sanar, no puede sanar, no puede sanar, todos atentos allá en la cara en Texas, Alfredo, viva representación de esa zona del país, todos atentos en Miami, aquí está Berta Mejía, Enredado Alfredo con los ovoides, le quedan dos, sigue lanzando Berta, ¡Vaya Alfredo, están iguales ahora, Lanza Alfredo, falla Alfredo, regresa Alfredo, Lanza Berta, ¡Vaya Alfredo, venga! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya, Vaya! Regresa con dos Alfredo, ¡Vaya, Vaya! Quiero ser primero por el empate ahora, Venta por el empate, por el empate, Venta, 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 ¡Vaya, Venta, 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 Venta! Coloca la pizarra dos a dos, aquí todo el mundo quiere la comodidad, pero aquí, el día de hoy, todo el mundo quiere una videollamada familiar, en Tiempo de Venta, ¡2-0-3-2-3, estamos dos a dos! ¡Suscríbete al canal!